Yo tenía un perrito llamado Leal, yo tenía un perrito llamado Leal Mi mamá un día me lo regaló, mi mamá un día me lo regaló Terminamos bailando todos, vestida por favor ¡Vamos con la palma! Yo tenía un perrito llamado Leal, yo tenía un perrito llamado Leal Mi mamá un día me lo regaló, mi mamá un día me lo regaló Yo tenía un perrito llamado Leal, yo tenía un perrito llamado Leal Mi mamá un día me lo regaló, mi mamá un día me lo regaló Mueve sus sobrititas, sus sobritas también Mueve sus sobrititas, sus sobritas también A la cera de la cera, sus sobritas no hay A la cera de la cera, sus sobritas no hay No te preocupes ni con la mano real No te preocupes ni con la mano real Mi mamá un día me regaló, mi mamá un día Mi mamá un día me regaló, mi mamá un día Me regaló, mi mamá un día me regaló Mueve sus sobrititas, sus sobritas también Mueve sus sobrititas, sus sobritas también A la cera de la cera, a la cera de la cera, a la cera de la cera Mueve sus sobritas, sus sobritas también Mueve sus sobritas, sus sobritas también Gracias 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 Sorteo 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 A ver A ver una cosa que se va a poner